En un comienzo todo se veía bien para Twitter. La compañía dio a conocer su estado de balances para el segundo trimestre, el cual resultó mejor a lo esperado por el mercado. Y esto llevó a que las acciones rentaran cerca de 6%. Sin embargo, durante la tarde el gerente de finanzas se le dio decir que no se espera y que los usuarios crezcan de forma considerable en mediano plazo. Aquello llevó a los analistas a ajustar sus proyecciones. Los ingresos de Twitter crecieron un 64% en el segundo trimestre del año en relación con el mismo periodo del año pasado, llegando a los 502 millones de dólares. El número de usuarios, en tanto, subió de 308 millones a 316 millones. Sin embargo, en el mercado dicen que este crecimiento podría desacelerarse. La compañía se encuentra preparando el lanzamiento de nuevos productos para combatir esta desaceleración. Y esto, de ser exitoso, podría darle un impulso adicional a la acción en el futuro. En términos de valoraciones, Twitter se encuentra transando múltiplos muy similares a los de sus competidores. Sin embargo, su evitada está creciendo al doble del de la industria. Todo esto lo hace una acción muy atractiva en términos de la relación riesgo-retorno. En este contexto, el mercado continúa siendo optimistas para las acciones de Twitter. De los 31 departamentos de estudios que actualizaron su visión para la compañía tras la entrega de resultados, 19 aconsejan mantener los papeles dentro del portafolio y 12 recomiendan comprarlos. El precio objetivo promedio que han fijado para la compañía es de 41 dólares, 7 dólares más abajo del que se estimaba antes de la entrega de resultados, pero que le daría a las acciones un retorno potencial de 30% desde sus niveles actuales.